Cuando una persona tiene cataratas, lo que le sucede es que ha perdido la transparencia, ha perdido la claridad en una lente natural que tenemos todos en el interior del ojo, que se llama el cristalino. Este es un proceso tremendamente común, muy corriente. Lo tiene casi todo el mundo cuando cumple determinada edad. Este cristalino va cambiando su composición, se va poniendo amarillento y la luz no puede llegar de forma nítida a la parte posterior del ojo. Lo que el oftalmólogo hace en una primera visita en un paciente que tiene cataratas es hacer una serie de pruebas que van orientadas. En primer lugar, saber qué tipo de técnica tiene que emplear para eliminar esa lente sucia y en segundo, saber por un lado qué tipo de lente tiene que implantar y por otro, qué graduación exacta ha de tener esa lentilla para que el paciente después de la operación quede sin dioptrías. Es conveniente venir acompañado a la consulta porque normalmente hemos de dilatar la pupila al paciente y en muchos casos queda una visión un poquito alterada. En estas visitas destinadas a evaluar al paciente que tiene cataratas se realizan un conjunto de pruebas. En primer lugar, un interrogatorio para el paciente por parte del ayudante o incluso por parte del médico en el que se intenta averiguar cuáles son las necesidades que tiene y si hay alguna enfermedad general que condicione de alguna manera el tratamiento que vayamos a realizar. En segundo lugar, una determinación de las capacidades visuales que tiene el paciente y una refracción exacta. En tercer lugar, lo que hará será examinar el profesional al paciente y mirar si tiene alguna otra enfermedad asociada a su problema de cataratas tomando la tensión y examinando el ojo por dentro tanto su problema de cataratas como también su retina y cualquier otra alteración que pudiera estar condicionando los problemas de visión que tiene el paciente. Por último, se harán una serie de pruebas que van encaminadas a saber cuánta graduación tiene que tener exactamente la lentilla que vayamos a poner en el interior del ojo para que después de la operación nuestro paciente sea independiente del uso de gafas. Las pruebas no son en absoluto molestas para el paciente. En la mayor parte de los casos, o bien consisten en una graduación al paciente se le van poniendo lentes hasta que vaya viendo las imágenes lo más nítidas posibles o bien se le van haciendo fotografías o explorándole con luces pero en ningún caso son molestas ni dolorosas para el paciente. Cuando hemos terminado todas estas pruebas, el paciente pasará a la consulta con el médico que le explicará qué soluciones hay para su problema. Fundamentalmente, como ya hemos comentado, se trata de sustituir su catarata, su cristalino deteriorado, por una lente intraocular que va a tener la graduación necesaria para que después de la operación el paciente no necesite corrección. Se abren dos posibilidades aquí. El paciente puede escoger utilizar una lente intraocular monofocal con muy buena calidad de visión lejana después de la intervención o incluso puede optar a algo que hacemos con muchísima frecuencia en la actualidad que es colocar una lente multifocal o progresiva en el interior del ojo. De manera similar a la que lleva el paciente en su gafa cuando lleva una lente multifocal, esta lente consigue darle al paciente una buena visión de lejos y de cerca.